Ellas, Ellas Ellas, Ellas Tip tip barça pãni Tip tip barça pãni Pãni aad ladaí Aad nari bilme to Jil ko tere yaad nai Tere yaad nai to Janta behavior gal000 Aap turи vaan jao satchan LeyaYamaru La da da na Antir able Lamo Parna Nahattir amiri ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!